Muy buenos días, agradecemos a los integrantes del Comité de Adquisiciones su presencia, siendo las 11 con 20 minutos del día 24 de septiembre del 2015, damos inicio a la sesión ordenada del Comité de Adquisiciones, instruido al Secretario del Comité de Adquisiciones para que tome lista de asistencia. Presente. Profesora María Marta León Jaurigui. Presente. Licenciado Juan Ponce Torres. Presente. Contador público Gamaliel López García. Presente. Doctor Efraín Díaz Rodríguez. Presente. Contador público Juan Leonardo Náenz de Guerrero. Ciudadano Rafael Hernández Martínez. Tío Rafael. Presente. Presente. En su menor derecha carrera.